Nos encontramos en la plaza de la iglesia donde está el ayuntamiento de San Pedro de Alcántara. Saludamos a don Javier García, teniente alcalde. Buenos días. Buenos días, Elena. Felicidades. Felicidades a todos, lidera constitución española. Y bueno, es un día también muy bonito y que bueno, pues hay que defender todo lo que es la justicia, la libertad, aunque hay algunos que dicen que habría que modificarla. Bueno, en principio, en primer lugar, buenos días, felicidades a todos los españoles, felicidades a todos los vecinos de San Pedro de Alcántara y de Marbella, porque en definitiva estamos celebrando el 43 cumpleaños de nuestra constitución, la constitución de 1978, que simboliza la democracia, la llegada de la democracia a España y el respeto a los derechos libres de todos los españoles y significa, es sinónimo de libertad. Por tanto, yo considero que cuanto más años dure esta constitución, cuanto más años perviva, significará que la democracia sigue triunfando en España y como tú muy bien decías, a pesar de los ataques que sufre por algunas fuerzas políticas, que quieren que esta constitución no solo cambie, sino realmente acabar con este régimen que tenemos que una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional y donde todos los españoles, todo el hombre de bien, todas las mujeres de bien, todos los demócratas, tenemos que defenderlas porque realmente simboliza la paz, significa la democracia y significa, en definitiva, el respeto y la defensa de las libertades que nos protege a todos los españoles frente a los desmanes de quienes no quieren respetarnos en cuanto a nuestros derechos y deberes. Gracias a ti. Hablamos ahora con don Manuel Cardeña en este día de la constitución, 43 años ya, Manuel, ¿tú tienes un buen día? Sí, bueno, yo creo que 43 años del mejor sistema de gobierno que hemos tenido, que ha dado mucha prosperidad y tranquilidad a los españoles y que ojalá nos pueda durar muchísimos años más. Bueno, yo creo que es bueno recordarlo, rememorarlo y también reivindicarlo y seguir trabajando para que nuestra constitución siga dando años de prosperidad como anteriormente ha hecho. ¿Usted cree que había que cambiar algo? Yo creo que no, yo creo que la verdad es que yo soy en esa opinión bastante conservador, si se puede decir, porque creo que regula perfectamente las circunstancias de nuestra nación y yo creo que son otros los que quieren modificarla para intentar romper el acuerdo, el pacto y el mapa de España que dibujó la constitución. Hay mucha gente que no conoce siquiera la constitución, ¿no? Sí, pero yo creo que te la puedes leer en un rato y la verdad es que te sitúa muy bien de las normas fundamentales de nuestra nación. Muchas gracias. Y en este día de la constitución, bueno, ya vemos que está también la vianda llegando. Vamos a ver cómo se va a vivir este día en San Pedro de Alcántara. Begoña, buenos días. Buenos días, Elena. Pues mira, fíjate el día para celebrar la constitución. Un día estupendo, soleado y disfrutando del día de todos los españoles. Bueno, y aquí en la plaza va a estar repleta de gente porque además hay otras actividades, más de la sala de bandera que la vamos a ver en breve. Exactamente, tenemos la feria del queso, queso nuestro de Málaga, artesanal, que podrá estar a lo largo de dos días, la gente podrá venir, probarlo y comprarlo. Una feliz día de la constitución. Igualmente, Elena. Bueno, ya vemos en este día, día de la constitución, 43 años que se firmara, del año 78, vemos ya la banda de música entrando porque ya en unos minutos va a tener lugar la izada de la bandera. La constitución, como todos sabéis, defiende el derecho, la libertad, la igualdad, las opiniones políticas, la democracia y eso es lo que hay que defender. Hay diferentes opiniones, sobre todo los jóvenes que dicen que habría que cambiar. Con nosotros en esta entrevista, a ver lo que nos dicen nuestros políticos. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Yo creo que es un día que hay que celebrar y que hay que reivindicar y es bueno estar aquí y ser partícipe de ese hecho que ocurrió en este país en 1938 y que ha llegado hasta nuestros días. Vemos la banda tan bonita en este día de la constitución. Y una constitución que creo que sigue vigente, una constitución que tenemos que defender y es un placer compartir con todos los sanpedreños este día. Y de fondo pues escuchamos un paso a lo español, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué le dirían los que quieren cambiar la constitución? Bueno, yo creo que es una polémica, es bueno que se hable de ello, pero bueno, yo creo que hasta donde, como todas las constituciones, al final se avanza, hay constituciones que se cambian cada X año, hay otras que tienen dos siglos de historia. Yo creo que es una polémica también a veces estéril dentro de ese partidismo o sectarismo que existe actualmente, pero yo creo que hemos llegado hasta aquí teniendo un periodo de prosperidad, de paz como nunca ha existido en este país. Y yo creo que tenemos que saber apreciar ese texto legal que es un texto de todos los españoles. Yo no lo voté, evidentemente, por ejemplo, pero bueno, yo me siento plenamente a gusto dentro de esta constitución. ¿Que algún día hay que modificarlo o cambiar algo? Bueno, pues también, pero cuando se utiliza eso para tirarse a la cara por determinados sesgos ideológicos, eso sí que ya no me gusta. Yo creo que tiene que ser una constitución consensuada, como se hizo en su tiempo, como se ha defendido prácticamente hasta la actualidad. Y bueno, siempre hay voces discordantes, que yo creo que más que buscar un texto acorde a todos, pues lo que hacen es arrimar la sardina a su ascoa y yo creo que por ahí no tienen que ir los tiros. Yo creo que, ya te digo, si en algún momento habría que modificar o cambiar algo, que se haga, pero siempre, por lo menos que los dos partidos mayoritarios estén de acuerdo. Y bueno, pues se votará, si se tiene que votar. Pero por el momento vamos a dejarlo donde está, ¿no? Que yo creo que hay otras cosas más prioritarias. Y bueno, pues también yo creo que es interesante que se divulgue, que se hable de ella. Yo creo que hay un gran desconocimiento. Muy pocas personas han leído probablemente esa constitución y probablemente los más jóvenes sería algo que tendríamos que insistir. Muchas gracias. Nada, un placer. Gracias. Bueno, con estos valores, defendiendo lo que es la constitución, con la justicia, la libertad, la igualdad. José Eduardo, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues efectivamente, hoy tenemos el orgullo como español de poder celebrar el Día de la Constitución, que se basa y se fundamenta en lo que tú has dicho, en la libertad, en la seguridad. Y por eso también quiero aprovechar para dar las gracias a las Cuerpas y Fuerzas de Seguridad del Estado, que nos han acompañado hoy. Como además yo creo que son los garantes de nuestras libertades, pues yo creo que es un día también muy especial para que estemos todos juntos celebrando estos años de tranquilidad y de seguridad para nuestro país, que son los mejores de la última historia reciente de España. Muchas gracias. Gracias a vosotros. También hablamos con el señor Javier, que nos habla también de la Constitución. Según las encuestas, España es el mejor país para vivir, ¿no, Javier? Pues nada más que hay que verlo, nada más que hay que verlo el 6 de diciembre, el día que tenemos tan espectacular, para celebrar el Día de la Constitución, un día tan importante para todos los españoles. Y la verdad que, bueno, estamos encantados de que caiga en este puente para que tengamos esta ocupación tan magnífica que tenemos, un montón de turistas, la verdad que es un gusto ver las calles llenas de personas y, bueno, la verdad que disfrutando mucho de este día. Bueno, mucho público también aquí, con la orquesta y todo, qué bonito, ¿no? Qué emotivo ha sido todo, ¿no sabías? Sí, la verdad que sí, que ha habido tres izadas de bandera, la primera se ha izado la bandera de Europa, de la Comunidad Europea, la segunda la bandera de Andalucía y la tercera la bandera de España, por el teniente alcalde. La verdad que la banda ha estado, como siempre, espectacular y hemos disfrutado mucho en el balcón y espero que todas las personas aquí abajo también. Muchas gracias, felicidad de la Constitución. A vosotros, muchas felicidades. Hablamos con el señor Osorio, ahora también aquí, que nos damos cita a todos para celebrar este día de la Constitución. Muy buenos días, señor Osorio. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Como usted está viviendo este día de la Constitución. Bueno, pues esplendoroso, ¿no? Amaneció como el día que debe ser para todos los españoles, un día bueno, un día inmejorable, porque yo creo que es eso, es el día de todos los españoles. Es la carta que nos marca las normas de convivencia y estamos viendo estos días tan convulsos, ¿no? A nivel nacional y tal, con la política nacional, que también está complicada. Estamos viendo y yo creo que debe ser nuestro referente y que el día de la Constitución, como digo, sea esto. Lo mejor que nos pueda pasar a los españoles y tenemos que celebrarlo. Según las encuestas, España es el mejor país para vivir. Pues sí, pero eso es por esto, por el tiempo, que quizás los políticos dejamos mucho que desear muchas veces, ¿no? Pero sí, se dice que sí, somos un país con muchísima calidad de vida, la calidad de vida es altísima. Y yo creo que fue gracias a eso, a esa carta magna que fue la que se escribió hace ya tantísimo tiempo y que hay personas que quieren retocar, quieren darle ahora otro aire. Y no lo sé, ya eso habrá que dejárselo a los técnicos y esperemos que siga siendo un día bueno como es para todos los españoles. Bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que cambiarían algo, ¿no? ¿Usted cambiaría algo, señor Osorio? Uf, yo creo que es muy complejo siempre. Donde hay tres opiniones, ya digo yo que es muy difícil que sean coincidentes. El camino que hemos llevado hasta ahora, yo creo que ha sido un buen camino y que evidentemente la vida evoluciona, vamos evolucionando. Hay otras formas de interactuar ahora, de convivir, las convivencias son diferentes y entonces, bueno, ¿que se tocaría algo? No lo sé, eso es un tema muy peliagudo porque el problema de que toques algo es que siempre, y además te lo digo por experiencia, cada vez que uno toma una decisión, alguien sale beneficiado pero también alguien piensa que no sale beneficiado y entonces es muy complejo cuadrar para la mayoría. Y es lo que deben de hacer, bueno, pues en este caso los técnicos, los estudiosos, los que, los padres de la patria, aquellos que ya, algunos que ya, algunos no, muchos ya faltan, pero deberían darle otra huerta de tuerca y entre todos, entre todos, con consenso, llegar a un acuerdo, que ese es el problema. Muchísimas gracias y felicidad lo que estáis sentiendo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias.